El mal uso del tacógrafo y la gestión de los tiempos de conducción sigue siendo el gran caballo de batalla para el transporte de mercancías por carretera y es que más de la mitad de las infracciones registradas en el sector se deben a incumplimientos de esta normativa. En concreto, durante el último año, dichas infracciones representaron el 55% del total de los expedientes sancionadores, tanto por lo que se refiere a utilización incorrecta del tacógrafo, un 14%, como en lo relativo a incumplimientos de la regulación de los tiempos de conducción y descanso, el 42%. El paquete de movilidad aprobado recientemente por la Unión Europea posibilita que los Estados miembros puedan ampliar el catálogo de especialidades del transporte que pudieran quedar exentas de la utilización de tacógrafo y es que la regulación sobre tiempos de conducción y descanso está más enfocada a las actividades de transporte de larga distancia. De este modo, el Ministerio de Transportes podría ampliar las actuales 16 exenciones previstas en la normativa nacional a determinadas especialidades en el sector de la construcción, en concreto al transporte de hormigón y al transporte de maquinaria de construcción que en su conjunto representan en torno a 10.000 vehículos de transporte en toda España.